de cómo lavar nuestra ropa. En esta cuarentena muchas personas han decidido limpiar la casa, trapear, barrer, limpiar ciertos lugares que quizás nunca se había metido antes y uno de esos es también lavar la ropa. Mi querido Pato Nieto, qué gusto que estés junto a nosotros. Patito, ¿cómo estás? Hola, señor Quintana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Conscientísimo de poder saludarte a ti y a la gente que está en casa por este medio, sobre todo desde casa donde tenemos que estar en esta cuarentena para cuidarnos entre todos. Oye, me encantó el video de la Cari sobre el tema del estilo desde casa, me parece algo sumamente importantísimo que puedas hacer, experimentar nuevos estilos, es momento de poder sacar todas las prendas de nuestro clóset, dar una segunda oportunidad a las prendas que tenemos en nuestro clóset, no se quede en pijama todo el día, juegue con los colores, que los colores también ayudan muchísimo a levantarte el ánimo, el tuyo y el de la gente que te rodea, y creo que eso es importantísimo. Es importantísimo eso, mi querido Pato Nieto, y muchas personas también quieren lavar esas prenditas que quizás nunca las han lavado y que son difíciles, como decir, quizás un blazer, quizás un jean, que son mucho más delicados. Tú nos vas a dar algunos consejos de cómo realizar estas tareas en casita. Cuéntanos un poquito más acerca de este tema. Así es, Martín, es importantísimo en este tiempo de coronavirus que lavemos nuestra ropa de una manera correcta para eliminar el virus, que como dice la Organización Mundial de la Salud, no está comprobado cuánto tiempo puede vivir el virus en nuestra ropa y en nuestros tejidos, pero sí se ha comprobado que puede vivir entre dos y tres horas en ciertos materiales como el plástico o como los metales también, que lo podemos encontrar en nuestros botones o en los cifras, en nuestros pantalones o en nuestra chaqueta. Así que es importantísimo que podamos lavar nuestra ropa correctamente para matar cualquier virus. Sobre todo ahora que salimos a la calle, si es que vamos a hacer las compras, a la tienda, al supermercado o por X y Y razón tenemos que ir a la farmacia a comprar algunas medicinas y regresamos a nuestra casa, esa ropa tiene que lavarse de manera correcta. Así que Martín, a la gente que está en casa, a las mamitas, a los papitos que están en casa, tengan en cuenta estas recomendaciones. Lo primero, evitar sacudir la ropa antes de lavarla, antes de ponerla en la lavadora o si la vamos a lavar a mano, evitar sacudir las prendas para que el virus se propague en el aire. Eso es importantísimo, Martín. Llegamos de nuestra casa, llegamos de la calle a la casa, no sacudir nuestras prendas para evitar que se propague el virus en casa. Otra recomendación es que si usted está en la posibilidad de poner un poco más de detergente en su lavadora, para su lavado, hágalo. También aumentar de 60 a 90 grados la medida en nuestra lavadora para así matar cualquier virus o bacteria que se encuentre en nuestras prendas. Y si lo va a hacer a mano, dejar remojando la ropa un día para otro. Eso es importante. Martín, aplicar el cloro también en nuestro lavado de las prendas, en la lavadora, siempre y cuando que las prendas lo permitan. Sé cómo echarle cloro, sobre todo en la ropa planta, pónganle un poquito más de cloro a nuestro lavado. Y si lo va a hacer a mano, también lo puede hacer, ¿ok? Antes de guardar la ropa en nuestro clóset, tiene que estar 100% seca. Nada de humedad, no tiene que estar humedad, porque en la humedad también puede vivir el virus o alguna bacteria. Tiene que estar seca. Y para que el secado sea mucho mejor, hagámoslo como lo hacemos a la antigua Martín, en el sol. Vamos a poner a secar nuestras prendas al sol para matar cualquier virus que pueda vivir en nuestros tejidos. Eso es muy interesante lo que tú decías, Pato Nieto. Gracias por esa información. Otro dato que usted podría tener, o otro consejo que le puedo dar yo, es que siempre tengo una prenda determinada para cuando usted la va a salir. No se esté poniendo todo el clóset para salir, si vas a comprar, si no. Y al terminar, estos zapatos son los que voy a usar todo el tiempo que yo voy a salir. Este va a ser la ropa que yo voy a utilizar cada vez que yo tenga que ir a la farmacia, al supermercado, para que no tenga que lavar toda la ropa de la casa. Correcto. O incluso tenga estos trajes de bioseguridad que puede utilizarlos para que su ropa tampoco no se desgaste, ya que este lavado excesivo puede desgastar las prendas. Así es, y hay que cuidar las prendas en estos momentos. Martín, otro tema que también es importantísimo, si usted ha tenido contacto con alguna persona o que tenga sospechas del COVID-19, vamos a lavar nuestra ropa como se lo hacía a la antigua, a hervirla durante 30 minutos para eliminar cualquier virus o cualquier bacteria que pueda estar en esas prendas, ¿ok? A hervirla por 30 minutos si hemos tenido contacto con alguna persona que padece de COVID o que tenga sospechas de COVID-19. Pato Nieto, otro tema importantísimo, el tema de la lavadora, los ciclos de las lavadoras. ¿Tendría que ser en un ciclo fuerte de lavado o quizás en un ciclo suave de lavado? ¿Cuál recomiendas tú? Tiene que ser, depende mucho del material de las prendas que vaya a lavar. Las que son camisetas o prendas que son muy delicadas, tiene que ser en un lavado muy suave, pero de 60 a 90 grados tiene que ser la temperatura. Y si va a lavar pantalones, sábanas, colchas, cosas más pesadas, sí puede hacerlo en un lavado mucho más fuerte. ¿Y qué pasa con el tema del cicado? Vamos a hacerlo, si vive en un departamento, obviamente es más complicado ponerlas al sol. Si vive en una casa y tiene un patio y puede ponerlas al sol, chévere. Pero si no, vamos a aumentar la temperatura de nuestra secadora para que se pueda matar cualquier virus. O también una recomendación, si no tiene una secadora como yo, por ejemplo, con una plancha sobre las prendas de algodón, sobre los pantalones, con una plancha ponemos a calentar también y esto también nos puede servir para eliminar cualquier virus que viva en nuestros tejidos. Perfecto, mi querido Pato Nieto, muchísimas gracias por esas recomendaciones que nos estás dando del cuidado, ¿no? Las prendas podrían o no también llevar los virus del coronavirus, así que hay que tener mucho cuidado siempre seleccionar una prenda para salir y también intentar, ¿no? Como decía la nota, vestirse en casa, sentirse bien uno mismo, ponerse esa prenda bonita que lo usaba para salir de fiesta, úsela también en su casa porque eso le va a subir el estado de ánimo. ¿O quizás alguna recomendación o algún mensaje que nos quieras dar, mi querido Pato Nieto? Martín, importante el tema de los zapatos, lávenos siempre los zapatos, sobre todo en especial atención, en las plantas, hago una mezcla de un litro de agua con media taza o una taza de cloro para que limpies los zapatos y como tú decías, importantísimo, dejar los zapatos fuera de casa también o utilizar una sola prenda, un solo outfit para poder salir a hacer las compras o cuando nos toque salir. A cuidarse muchísimo, Martín. Como tú decías, algo que es importantísimo también, si quiere ponerse alguna prenda que la compró antes de la cuarentena, úsela. Si quiere ponerse vestidos en casa, úselo. Si quiere ponerse el vestido de novia, póngase lo que quiera, siéntase bien, levántese el ánimo usted, levante el ánimo de la gente que los rodea. Es un importantísimo en esta época de cuarentena, Martín. Conmigo, hasta la próxima semana. En otra ocasión, nos vemos con más consejos de moda al alcance de tu bolsillo.